Hola, soy Prodaniel y bien M7-9 Les comento que Chacal, líder del clan Stick Wars Pues confió en mi en prestarme su cuenta level 4 con M7-9 Esto que estoy grabando, lo estoy grabando mientras que estoy conociendo O sea, yo no hice la cuenta antes Vamos a ver la cuenta Tiene la M1-891 La Lempflet Tiene la FAMAS, wow, buena arma Y tiene la AWSM El a mi me encargo que no fuera a subir la level, ¿por qué? Porque era nivel 4 Y pues la idea es que una cuenta con M7-9 Si es level bajo, pues se torna algo interesante, ¿no? Por eso quise yo hacer el gameplay con él Con la cuenta de él, claro Porque si no, lo hubiera hecho con la mía, ¿no? Bueno, vemos que tiene el trajecito ese que detesto Pero bueno, igual Igual vamos a ver qué tal Nunca lo he usado Tiene maestro de armas Tiene una muy buena cuenta, joder Me da mucha alegría que la gente confíe en mí De hecho, mando un saludo para el clan Stick Wars También le agradezco a Israel10 Que fue un compañero que me contactó pues con él Con lo que es Chacal Y ahí está la cuenta con M7-9 Vamos a revisar el inventario Vemos que se sacó la M7-9 El 2014 El mes 8 El día 19 Y pues desde acá se han enviado varios Varios regalos Algo que me pareció súper interesante Es que haya confiado en mí, joder En serio, es que no me las puedo creer O sea, si yo fuera una rata inmunda Hubiera robado el clan oficial Stick Wars Con más de 1200 y algo derrotas Victorias, perdonen Pero bueno Yo no soy jodido ni nada Y la verdad me alegra cuando alguien confía en mí Porque me da la oportunidad pues de demostrar Lo contrario que dice mucha gente La gente me trata de estafador y mentiras que Y pues ahí está la prueba, ¿no? Y yo no es que sea muy amigo del Chacal He hablado poco con él, pero bueno Vamos a jugar Bueno, estamos con lo que es ahorita el juego Sé que de fondo se va a escuchar un cronómetro Ese cronómetro me está indicando En qué momento debo salirme de la sala ¿Por qué? Porque Chacal me encargó que por favor No le fuera a subir de nivel la cuenta Simplemente que la jugara y pues nada más O sea, no subir level ni nada Porque pues él piensa Probablemente hacer algunos cambios con la cuenta O cosas así por el estilo Así que pues me encargó Que por favor no le subiera de level Y ese cronómetro me va a ayudar a mí A acordarme de ello Así que Estoy de aprovechado hoy Estoy jugando en un canal novicio Como esa cuenta level 4 con M7-9 Pues aplica para el canal novicio Así que imagínense yo con M7-9 chicos Uy joder ¿Será que el novicio soy yo? Pero bueno Espero sacar un score bestial Joder Un score mierda Que de miedo la verdad Porque es que Se supone que ya lo debo sacar ¿No? Porque es que yo no estoy jugando Contra gente pro Estoy jugando contra Joder Contra pollitos Y pues Lo más lógico es eso ¿No? Así que ojalá Espero chicos Que ese sonido de fondo Que no sé si están escuchándolo Es como un cronómetro Así que no espero Que les incomode ¿No? Es más para yo acordarme Y pues no No cumplir una Casi promesa Que pues que di Entonces ya saben Yo me voy a salir De la sala Probablemente un minuto antes Y bueno Y obviamente pues Lo más lógico Lo más lógico Es que yo quede primera ¿No? Porque yo con cash Y todo Es lo más lógico Ay joder Cómo me los quitan A ver A ver Y aunque ustedes no lo crean Me siento algo nervioso Algunos dirán Pero Daniel Si ya has usado M7-9 Si pero Si de hecho Tengo M7-9 Y la mantengo usando Todos los días Pero igual no La mantengo usando Con cuenta Level bajo Bueno No sé si ya lo dije Pero mando un saludo Al clan Stick Wars Y mando un agradecimiento A Shackal Líder de ese clan Pues por confiar en mi ¿No? Porque bueno Como dije Ese clan ya Tiene el clan Registrado Stick Wars Pues eso no No lo da cualquiera ¿No? O sea Pues que O sea Yo en mi caso No se lo daría A otra persona Pues que no la conociera Tendría yo que Primero conocerlo Y ahí si ya Mirar si Pues Le dejo Le dejo pues La cuenta a él Para que él Haga su gameplay O algo así Porque pues Ustedes saben que Hay mucha gente jodida Ahí escribió a Shackal Pensé que me estaba hablando a mí Yo sé que ustedes esperan Combo kill 20 Combo kill Que se yo 12 Pero bueno Pero la verdad Me siento algo nervioso Joder Porque pues No estoy jugando Como de pronto Quiero jugar Pero tampoco estoy jugando Tan mal Bueno Cabe destacar Que pues como son pollos Pues Ese score está así de alto ¿No? Y que pues obviamente Si me ponen En una sala Donde hay pro Pues obviamente No voy a sacar Scores así de altos Así que Estoy algo Aprovechado hoy Generalmente Esos combos Y skill Casi no me los hago No me los hago Casi porque Pues por lo mismo ¿No? Dios Me da rabia Me estaban espalteando Un pendejo Y yo por no dar vuelta Y por bajar Esos dos Que habían Se me hizo que Habían dos Joder No sé Me quedé Quieto O sea No actué Como debí Ser Joder No Que rabia Ganar asistencia Otra asistencia No joda Ups Ups Yo que sigo haciendo Dios Y también me siento Algo extraño Jugando ¿Por qué? Porque yo mantengo Jugando con la fama Dorada Y los que no saben Pues la fama Dorada Da más control Bueno Da Da todo Da de todo Un poquito ¿No? Se me hace que Obviamente Pues menos daño ¿No? O sea No voy a dar daño Porque Para eso están las balas Y ya no sería Un gran negocio Exceso 5 Me lo quitaron Joder Dios Santo Me tienen de hijo Joder Pero Pero Daniel Tienes score 27-5 ¿Qué más pides a la vida? No O sea Yo era para tener Un score 65 Como mínimo Joder O sea Bueno O 55 Pero no 75 Ni 35 Joder Y tome Combo 1 kill Combo 2 Vamos Vamos Combo 3 Joder Que hay por ahí Otro escondido A mí no se me haga Joder Ah No estaba A ver A ver Le pegamos contra la pared A ver A ver Bien Sería la peor desgracia Que me cacharon Sería lo peor Joder Lo peor Dios Dios Pero por qué Por qué me lo quitan todos No joda O sea Me da rabia Que me están quitando las kills Me da mucha rabia Pero bueno No me voy a estresar Tengo que estar contento Agradecido Joder Porque no todo el mundo Tiene la oportunidad De usar esas cuentas Me van a decir ustedes A mí que estoy aprovechado De todo Pero chicos Entiendan Entiendan Quería ser power level Una otra vez Es bueno ser power level Joder Ay joder Vean No murió Pero bueno Yo sé que algunos de ustedes Ay me maté Joder Lo que faltaba Yo sé que ustedes De pronto esperaban Un score muy alto La verdad Aunque eso No es alto En este canal Pero en un canal free Ya si es más alto Porque pues ya Es más competencia Gente con cash Y todo Yo aquí parece Que soy el único Forrado en cash Y si estoy forrado Tengo hasta maestro De armas Muchachos Joder Bueno chicos Me voy despidiendo Bueno Porque ya Creo que estoy llegando A la parte final De este video A los que me maten Pues ya termino el video Bueno Y si no me matan Y se va a caer el tiempo Pues me salgo Porque pues No puedo terminar la partida Bueno Ya sueno la alarma Joder Sueno la alarma Pues dale Detesto esa mira Joder Bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima He terminado Con un score 39-8 Pero acá puedo terminar Con un 1-40 Ya no se me escapa No se me escapa A ver No No Dios No joda Bien 48 Nos vemos Hasta la próxima Chicos Gracias por ver este video Eso ha sido todo Chao Chao